horóscopo de escorpio para hoy lunes 5 de julio de 2022 crees que en el trabajo no valoran lo suficiente tu esfuerzo escorpio pero no es así tienes muchas ganas de gastar pero piensa lo primero te puedes arrepentir tienes un buen momento para desarrollar tu creatividad laboral controla tus gastos tiendes a vivir por encima de tus posibilidades si sales un poco enseguida podrás conocer gente que te resulte interesante la posición de los astros es favorable para ti te irá bien en los asuntos de amor las relaciones con los miembros de tu familia serán muy buenas estos días es el momento de que empieces a plantearte nuevos proyectos a largo plazo te encuentras con cierto decaimiento pero se te pasará a poco que pongas de tu parte disfrutarás de una gran vitalidad y de mucha energía para todo lo que hagas por tu salud si te sientes con un poco de cansancio te vendría bien tomar algún reconstituyente natural ya conoces videntes puntocom entra para descubrir a las mejores videntes y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día y y y y y